Bienvenidos a recetas rápidas de hacer, hoy vamos a hablar sobre una curiosidad muy común, porque el queso se pone amarillo. Aquí tienes una guía completa con detalles y explicaciones sobre este fenómeno. 1. Tipo de queso. No todos los quesos se comportan de la misma manera cuando se almacenan. Algunos quesos tienden a amarillear más fácilmente que otros. ¿Qué ocurre? Quesos como el mozzarella y el queso fresco tienen un alto contenido de humedad y son más propensos a cambios de color debido a la oxidación y la exposición a la luz. ¿Qué hacer? Para evitar que el queso se ponga amarillo, elige variedades de queso con menos humedad o aquellos que ya tienen un color amarillo natural, como el cheddar o el gouda. 2. Exposición al aire. La exposición al aire puede causar la oxidación de las grasas y proteínas en el queso, lo que provoca un cambio de color. ¿Qué ocurre? Cuando el queso se expone al aire, las grasas pueden oxidarse, lo que resulta en un color amarillo o incluso marrón en la superficie del queso. ¿Qué hacer? Almacena el queso en un recipiente hermético o envuélvelo bien en papel de queso o papel encerado para minimizar la exposición al aire. 3. Exposición a la luz. La luz, especialmente la luz fluorescente en el refrigerador, puede afectar el color del queso. ¿Qué ocurre? La luz puede acelerar la oxidación de los componentes del queso, causando que se vuelva amarillo más rápidamente. ¿Qué hacer? Mantén el queso envuelto en papel oscuro o en un recipiente opaco para protegerlo de la luz. Colócalo en una sección del refrigerador donde no esté expuesto directamente a la luz. 4. Temperatura de almacenamiento. La temperatura de tu refrigerador también puede influir en el cambio de color del queso. ¿Qué ocurre? Si el refrigerador está demasiado frío o demasiado caliente, puede acelerar la oxidación y el cambio de color del queso. ¿Qué hacer? Ajusta tu refrigerador a una temperatura adecuada, generalmente entre 1 a 4 grados, 34 a 39 grados Fahrenheit, y asegúrate de que esté funcionando correctamente para mantener una temperatura constante. 5. Adición de conservantes. Algunos quesos contienen conservantes que pueden reaccionar con el aire y la luz, cambiando su color. ¿Qué ocurre? Conservantes como los nitratos y los nitritos pueden oxidarse y provocar un cambio de color en el queso. ¿Qué hacer? Revisa las etiquetas de los quesos y elige aquellos que no contengan conservantes artificiales o que tengan menos aditivos. 6. Calidad de la leche. La calidad de la leche utilizada para hacer el queso puede influir en su estabilidad y en cómo se comporta al ser almacenado. ¿Qué ocurre? Leche de baja calidad o leche con un contenido variable de grasa y proteínas puede producir quesos que son más susceptibles a cambios de color. ¿Qué hacer? Compra quesos hechos con leche de alta calidad de productores de confianza que mantengan estándares consistentes en su producción. Entender estos factores te ayudará a comprender por qué el queso se pone amarillo y cómo evitarlo para mantener su frescura y apariencia. Si te gustó este vídeo y te resultó interesante esta explicación, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre curiosidades alimenticias y técnicas de cocina. Déjanos tus comentarios y comparte tus experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.